Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de New Holland, otro vídeo Campus 4.0. Hoy vemos la prueba de campo de nuestro rastrillo ProRotor 450, que como su nombre indica es un rastrillo de 450 de ancho. Cuando hablamos de trabajar con un rastrillo tenemos que tener en cuenta varios factores. Lo primero, el tipo de cultivo que vamos a trabajar, cultivo más o menos delicado. En este caso estamos ante una beza segada hace cinco días que el sol ha secado bastante, por ello tendremos que tener cuidado con la velocidad de nuestro rotor, intentaremos que sea más bien baja. Al mismo tiempo que elegimos la velocidad de nuestro rotor tendremos que elegir la velocidad de avance, por ello hemos elegido nuestro T6 Dynamic Command, una transmisión que se va a adaptar muy bien a cualquier condición. Y por último, y no menos importante, tendremos que regular la altura del rotor. Cuánto espacio queremos dejar entre el suelo y el trabajo de los brazos. Eso lo haremos con nuestro eje tándem. Desde nuestro mando mecánico levantaremos más o menos nuestro tándem trasero para que haga un trabajo perfecto. Y en este caso también el ProRotor 450 cuenta con una tercera rueda delantera. ¿Para qué? Para que el tractor, aunque tenga ondulaciones, siempre el rotor vaya totalmente plano con el suelo. Vamos a verlo. Como indicábamos anteriormente, nuestro mando mecánico hará que nuestro tándem trasero suba o baje para que la altura del rastro sea la perfecta. Además, en este caso contamos con la tercera rueda de apoyo que hará que nuestro rastro vaya totalmente paralelo al suelo. Para ello también tenemos que dejar libre el bulón superior para que el rastro pueda ir totalmente paralelo independientemente de la inclinación del tractor, sin dejar nada sin trabajar y sin que cojamos tierra del suelo y contaminemos nuestro forraje. Vamos a verlo en campo. Bueno, lo primero que tenemos que seleccionar es la toma de fuerza de 540 vueltas, ya que este tipo de aperos de rotores trabajan a un régimen máximo de 540 vueltas y posteriormente, en función de la carga de forraje o de cultivo y de la velocidad del tractor, podremos ajustarla entre un rango de 400 y 540 vueltas. Como veis, el brazo acompaña al cultivo desde el punto anterior, donde lo ha dejado la segadora, hasta la hilera colindante, de manera que vemos que el cultivo no se deshoja y sale totalmente verde, con mucha proteína, con mucha hoja, que es donde realmente está la proteína, y un forraje de calidad 10. Poco a poco vamos trabajando y vemos cómo vamos haciendo hileras de mayor tamaño para reducir el número de pasadas de la empacadora, asegurándonos que el cultivo se airee o se solee, para que se seque totalmente y podamos empacarlo, de manera que saquemos un forraje sin humedad, con la máxima calidad, sin riesgo de incendio o que se pudra, que no sea apto para la alimentación animal. Por supuesto, antes de empezar a trabajar, también debemos de bajar la lona lateral. En este caso, la lona limitará el punto de descarga de mi rastrillo, es decir, la anchura de la hilera que queramos hacer, más ancha o más estrecha. También debemos de bajar el otro brazo lateral para asegurarnos que nada entra dentro de la radiación del rotor, por nuestra seguridad y por la seguridad del rotor. Y por último, para aquellos que queréis cambiar el punto de descarga del rotor, recordar que en nuestro caso la leva se puede ajustar mediante una pequeña rosca. Bueno, pues hasta aquí este pequeño vídeo de nuestro pro rotor 450, donde hemos visto cómo ha trabajado, cómo ha dejado el suelo limpio, sin dejar restos de cultivo y sin introducir tierra. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.